La Asociación Civil, Microempresarios y Emprendedores del Sur de Veracruz, apoyados por artesanos, productores, artistas y asociaciones civiles, organizan por tercer año consecutivo el Oktoberfest 2013, que en esta ocasión se llevará a cabo del 4 al 13 de octubre en el Parque Independencia de la ciudad. La inauguración y primer recorrido por la exposición se llevará a cabo el viernes 4 de octubre a partir de las 19 horas. Así lo dieron a conocer en rueda de prensa en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, en donde estuvieron presentes el regidor tercero del Ayuntamiento porteño, Salvador Hernández Castro, el secretario de Desarrollo Económico, Sergio Plata Aspilcueta y el secretario de Turismo, Juan Manuel Rodríguez Camaño, entre otras personalidades. Al 13 de octubre, dividido en dos semanas, iniciando este fin de semana con una apertura que va a ser a partir de las 6 de la tarde. Es un encuentro de artesanos, es un encuentro que convoca a los microempresarios y empresarios del sur de Veracruz, donde va a estar presente Mercado Próspero, donde se va a celebrar también un festival que hace la comunidad alemana para el pueblo de Coatzacoalcos, y donde se van a conjuntar esfuerzos con diferentes instituciones culturales, a modo de que durante estas dos semanas el Parque Independencia tenga fiesta, celebración, entusiasmo. O sea, somos representantes de la Asociación de Microempresarios y Emprendedores del sur de Veracruz. Y hemos convocado este evento gracias al apoyo incondicional del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, de CDB, la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalapa, que nos han apoyado mucho. Todo esto es en coordinación aquí en Coatzacoalcos a través de la Recibidia Tercera de la Secretaría de Desarrollo Económico Local y también aquí de la Secretaría de Turismo, porque es un evento muy completo, abarca todas las áreas de la economía, lo que es turismo, cultura, naturalmente economía. México, nuestro país es muy rico y muy grande en arte, en cultura, entonces queremos nosotros presentarnos hacia la sociedad, es un evento de nosotros, para nosotros y ofrecer un poquito en cada rama lo que tenemos. El Oktoberfest es una fiesta nacional alemana que se ha convertido en un evento internacional que desde hace tres años Coatzacoalcos ha adoptado para convertirlo en una fiesta de carácter turístico, esperando que pueda llegarse a convertir en una fiesta institucional. Hoy cumple tres años de haberse institucionalizado, que es el Oktoberfest, el cual es una iniciativa de microempresarios de aquí, de la ciudad de Coatzacoalcos, y bueno, es un evento muy importante, porque es un evento de la sociedad civil, no es un evento que no consume recursos del erario público, es un evento realizado por la misma sociedad de Coatzacoalcos, que quiere promover lo mejor que hay en la ciudad y en muchas ciudades, y bueno, pues hacer de esto una gran fiesta y que vaya creciendo para que en un futuro sea un evento de grandes dimensiones. Gracias. 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 Gracias.